Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será El sentarme, esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina con un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien Y en el alma y en la piel Siempre aquí Nada está perdido para el amor